¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Si así es, este video también se los traje en versión extendida aquí a YouTube. Como pudieron darse cuenta en el título del video, estoy en colaboración con Jimmy. Él es un chico colombiano que es maquillista y es súper talentoso. Y además venimos recreando un maquillaje de make-up by Alina. Como pueden observar, cada uno de nosotros tiene una distinta percepción del maquillaje. Entonces, si ustedes quieren saber cuál fue mi percepción, los invito a que pasen a ver el tutorial. Vamos a aplicar una prebase de sombras, pero recuerden que también pueden utilizar corrector o inclusive su propia base de maquillaje. Siempre y cuando la sellen con polvo suelto o una sombra. Voy a tomar esta sombra azul de la paleta Seduce Me. Y encima de la misma voy a estar aplicando el tono negro de la misma paleta. Como pueden observar, aquí voy a estar haciendo una especie de cut crease. Y después de la paleta de 120 colores de Postal Sense, voy a tomar un color verde que va a ser mi tono de transición. Y lo voy a mezclar con las dos sombras anteriores. Ahora, para hacer el corte del pliegue, voy a necesitar la ayuda de este corrector blanco de la marca VH Cosmetics. Como pueden observar, primero lo aplico con la brocha y posteriormente lo voy asentando con la ayuda de la yema de mis dedos. Como saben, es importante sellar cualquier producto cremoso para que este con el tiempo no genere pliegues. Ahora, regreso nuevamente a la sombra azul que tomé de la paleta Seduce Me. Y la voy a aplicar lo que es el AVE externa y en la parte interna de mi ojo para comenzar a hacer el degradado de colores. Voy a tomar esta paleta de la marca RUD y tomaré el color morado oscuro que voy a estar aplicando junto al color azul que apliqué anteriormente. Aquí no lo puse en el video, pero saben que me encanta difuminarlos para que se vea un degradado bonito. El tercer color será un tono rosa. Y la última sombra que tomaré de esta paleta es un color naranja con una brocha más pequeña. Ya saben, por aquello de mi párpado encapotado. Ahora, para el centro voy a tomar esta sombra siliconada de la marca KJ. Como pueden observar, la estoy aplicando en el centro con ayuda de una brocha pequeñita. Y después con ayuda de una brocha para delinear y hacer el corte del pliegue. Ahora, encima de esta misma voy a estar aplicando un glitter en un tono dorado pálido para que el maquillaje se vea un poco más asemejado al de Make Up by Alina. Como saben, a mí me gusta que los ojos se vean grandes, así que voy a aplicar este delineador en la línea de agua. Doy luz lo que es en el lagrimal y, muy importante, en el huesito de la ceja. Y ahora sí me paso a delinear el ojo. Va a ser un delineado sumamente pequeño ya que lo que quiero que se vea es el corte del cut crease. Ahora sí, aplico unas buenas capas de máscara de pestañas. Y a continuación estaré aplicando unas pestañas súper dramáticas que vean qué preciosa vista le dan al maquillaje. Y bueno, pues es así como termina el maquillaje de ojos y ahora sí pasamos al de rostro. Como primer voy a estar utilizando este de la marca Clean Color que principalmente ayuda a que el rostro se vea completamente mate. Para la base voy a estar mezclando dos, esta que es de Rimmel London y la segunda, Infallible Pro Make. Como pueden observar, la mezcla la estoy aplicando con una brocha de cuchara, como se le dice. Y me encantan este tipo de brochas porque vean, deja una buena cobertura, además de que esparce muy bien todo el producto. Voy a estar utilizando la misma paleta de correctores de BH Cosmetics, pero voy a estar tomando los tonos en color piel. Los mezclo para que me dé un tono más claro y de esta manera pueda iluminar ciertas zonas de mi rostro. Y como ven también los estoy difuminando con una brochita en forma de cuchara, pero más pequeña. Ahora voy a realizar un poco de baking con este polvo suelto de la marca Sanijé y lo coloco exactamente donde apliqué el corrector. Dejo pasar unos minutos y ahora sí para retirar el polvo claro lo voy a hacer con otro polvo suelto, pero este ya en un tono más oscuro. Y voy a terminar de sellar mi base. Ahora para el contorno voy a tomar esta paleta de la marca Prolux y me encanta porque estoy orgullosa de que ya esté a punto de terminarse. Bueno, por lo menos la parte de los contornos. Para el iluminador voy a estar ocupando este de la marca Bisú, que si no me equivoco es el tono rayos de sol. Y para darle color a mis mejillas voy a estar utilizando el Coral Sandy Beach de Jordana Cosmetics y lo aplico en las manzanitas de mis mejillas. Y por último en los labios voy a aplicar el delineador de la marca Italia Deluxe en el tono Mauve. Y encima de este voy a estar aplicando uno de los nuevos tintamate de Bisú en el tono Fidelidad. Vean que precioso se ve y creo yo que contrasta muy muy bien con el maquillaje de ojos. Y he aquí el resultado final de este maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo. Obviamente yo no me podría comparar con Alina ya que ella tiene un talento inigualable. Sin embargo me encantó esta colaboración ya que a pesar de ser el mismo en el que nos inspiramos, tanto Jimmy y yo tuvimos una percepción diferente. Y por favor no olviden pasar al canal de Jimmy terminando de ver mi video. El canal de él se los voy a estar dejando en la cajita de información. Recuerden que los y las quiero muchísimo y nos estaremos viendo en el próximo video. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete!